Música Sed bienvenidos a un nuevo capítulo de los seres más poderosos del anime Enorme top publicado en Youtube, capítulo a capítulo donde os muestro y comparo a los seres más poderosos del anime En el capítulo de hoy tenemos a uno de los personajes más desconocidos del top Tanto que se me olvidó ponerlo hace tiempo, con lo mucho que adoro su serie Pero es que se encuentra en uno de esos animes donde lo último que te esperas es encontrar un personaje de tamaño poder Y aunque de él se dice que es capaz de partir el mundo, voy a tomar esto como una exageración o rumores Dejándolo en este puesto del top Como ya sabéis, la posición exacta de este nuevo integrante de los seres más poderosos del anime se conocerá más adelante Si estáis preparados para el argumento y la banda sonora que acompañan a este personaje y a su alucinante serie ¡Comenzamos! Sisei Kapuragi del universo de Shinsekai Yori es el siguiente integrante en los seres más poderosos del anime. Conocido como el humano más poderoso de Shinsekai Yori, Shisei no pudo mostrar muy bien sus poderes, dado el argumento de la serie, pero esta pequeña debilidad en estos no quiere decir que no sean muy útiles frente al resto de universos anime, lo suficiente como para conseguirles un puesto en el top. Se desconoce mucho sobre la vida del misterioso Shisei, y más que nada porque el anime no habla mucho sobre su pasado, pero es conocido como el usuario de Cantus más poderoso del mundo. Su familia, los Kaburagi, siempre fueron reconocidos y alabados por tener un excepcional control sobre el Cantus, pero cuando Shisei llegó a la madurez, su poder y su control mental eran tales que se dijo de él que podría partir la tierra a la mitad si así lo deseara. En la actualidad es el principal miembro del concilio de seguridad y aquel que detecta cuando un demonio está naciendo, encargándose rápidamente de dicho problema antes de que llegue a ser incontrolable. El rasgo principal de su familia es la doble pupila, dándole un toque ancestral con sus dorados y dobles ojos. Aunque por norma general, y si no necesita hacer uso de todos sus poderes, se tapa con una máscara para no causar nerviosismo entre la población. Por desgracia, Shisei se encontró con el peor enemigo que podría desear en su serie, otro humano, ante lo cual se encontró si no totalmente indefenso, si en una gran desventaja a la hora de usar cualquiera de sus poderes. No se sabe mucho de su personalidad, hombre pacífico con una mentalidad increíble y dedicado a la paz, pero sobre todo recto en su labor, haciendo lo que sea necesario para mantener la paz y la prosperidad de la humanidad. Vamos con los motivos que hacen poderoso a un personaje como Shisei Kaburagi. Equipamiento. Shisei no dispone de ningún equipamiento quitando su máscara y vestimentas, los cuales no ejercen ningún cambio en sus poderes. Habilidades. Las habilidades de Shisei Kaburagi y todo lo que puede hacer con su kantus. Fuerza y velocidad humanas. Los niveles físicos de Shisei son humanos, no destaca ni es más fuerte o rápido que los demás, aunque por supuesto estos pueden crecer enormemente gracias a su kantus y a su experto uso de este, sobre todo aumentar su velocidad. Kantus. El kantus es el poder que los seres humanos tienen en Shinsekai Yori, el regalo de los cielos que les fue concedido, y aunque se muestra en diferentes aspectos, podría definirse como poderes mentales. Shisei es el usuario más poderoso conocido. Telequinesis. Total control sobre los objetos y los cuerpos que ve independientemente de su tamaño, aunque a mayor tamaño o cantidad mayor esfuerzo. Rocas, edificios, fuego, agua, aire, todo puede ser desplazado por el kantus de Shisei. Pyroquinesis. La habilidad para crear y propagar el fuego a placer, usada en la mayoría de los casos para combustir rápidamente a sus enemigos. Barreras. Aunque no es más que otro uso de su telequinesis, Shisei puede crear barreras que repelen cualquier tipo de ataque, protegiéndose no solo a él, sino también grandes extensiones de terreno si es necesario. Vuelo. Con el uso de su kantus, Shisei también puede volar. Resistencia. La resistencia de Shisei es humana. No dispone de ninguna resistencia especial más allá de la de todos los humanos. Por supuesto con su kantus y sus barreras puede repeler cualquier tipo de ataque, así como lanzarlo en otra dirección. Vida. Shisei es humano y puede morir fácilmente. Un balazo o un flechazo de sus enemigos podría terminar con su vida si le acierta en un órgano vital, en el caso de que no lo haya repelido o parado. La regeneración de Shisei es nula. Debilidades. Shisei Kaburagi tiene una terrible y enorme debilidad, al igual que todos los seres humanos de su mundo. La llamada reacción de muerte. En el mundo de Shisei Yori se rechazó por completo la violencia. Para conseguir dicho punto tuvo que llegarse hasta incluso la modificación genética, haciendo de los humanos seres más pacíficos, con varios actos para liberar su frustración en vez de la violencia, así como el sexo rápido. Sí, sé que suena raro, pero en el anime está mucho mejor explicado. El motivo de evitar esto es el gran poder que tienen los humanos actualmente y lo difícil que es crear una sociedad en la que todos sus habitantes pueden usar un arma como el kantus. La reacción de muerte fue implantada para crear la imposibilidad de que un ser humano termine con la vida de otro ser humano. Y en el caso de hacerlo, su propio cuerpo lo mate. Por ello, Shisei Kaburagi, con todos sus poderes, no puede terminar o dañar la vida de otro humano. O bueno, literalmente puede hacerlo, pero una vez hecho, morirá también. Vamos con sus poderes especiales y otros datos. Maestro del kantus, Shisei no tiene, por así decirlo, ningún ataque especial o superior al resto. Él simplemente controla a la perfección el kantus, por lo que puede realizar cualquier acto imaginable que pueda ser creado con las habilidades que conté anteriormente. Su feat más poderoso es el rumor de partir la tierra, sí, pero a falta de datos reales, mejor no incluirlo por aquí. Doy a Shisei Kaburagi un rango de poder ciudad, dado que puede proteger grandes extensiones de terreno con sus barreras, eliminar a todos los enemigos a su alrededor, y enviar mensajes a lo largo de ciudades enteras. Vamos con la parte de mi opinión de por qué Shisei está a un nivel superior a Kurohige. Como podéis comprobar, he colocado a Shisei después de Kurohige, lo cual, como se puede ver en la clasificación oficial, lo deja por debajo de Gilgamesh del universo de Fate. Otro complicado combate entre dos personajes con poderes similares, en aspecto físico Shisei no puede hacer absolutamente nada en contra de Kurohige, pero es bastante difícil que éste llegue a alcanzarle, pues incluso con la fruta de la gravedad, el poder de Shisei es prácticamente idéntico, anulando así la absorción o el robo de poderes de Kurohige. Por otro lado tenemos la Gura Gura no Mi, una fruta bastante problemática y destructiva, una vez más en cuerpo a cuerpo, o frente a enemigos terrestres. Shisei puede mantenerse fácilmente lejos de los poderes de esta fruta, así como una vez más anular todos sus ataques por completo. Ante la inutilidad de sus ataques Shisei podría fácilmente terminar con la vida de Kurohige, el cual es un simple humano y puede ser destruido desde dentro en un instante. Como no, el resultado del combate no sería favorable para Shisei, el cual moriría segundos después de su victoria. Y con esto termino el nuevo capítulo de los seres más poderosos del anime, un muy curioso personaje con una de las debilidades más desastrosas de todo el top, pero es lo gracioso de los seres poderosos del anime, su gran variedad y la cantidad de elementos nuevos que se pueden meter en cada puesto del top. Si el vídeo te gustó no olvides darle like y compartirlo, eso me ayudará enormemente. Ahora dejaré un link a toda la saga de vídeos por si no tienes muy claro dónde va colocado Shisei, o por si quieres volverte a la ver entera. ¿Por qué no? ¡Hasta la próxima!